Análisis, noticias, reportajes y entrevistas, todo en un solo lugar, somos Tap Deportes. Muy buenos días, amigas y amigos fanáticos del deporte. Hoy es miércoles, mitad de semana, señores, y no se olvide comenzar el día con el cafecito deportivo. Y comenzamos con las grandes ligas, señores, que juegazo hubo anoche cuando se enfrentaron los eternos rivales Yankees de Nueva York con los Boston Red Sox en el Fenway Park en un juego suicida. Pues Alex Cora volvió a hacer de las suyas y ganó ese partido eliminando nuevamente, como en el 2018, a los Yankees de Nueva York con pizarra. Seis carreras por dos, se define quién va a ser el contendiente en la serie divisional con los Tampa Bay Rays. Por el equipo de Boston, Sander Bogas y Kyle Schwarber se fueron para la calle y Alex Verdugo conectó dos imparables empujando las otras tres carreras del partido. Todo esto para apoyar una gran salida de Nate Ovali, quien estuvo lanzando 5.1 entradas con ocho ponches. El picheo de Boston, que no había respondido, hoy lució espectacular. No permitieron base por bola y Kike Hernández en una gran jugada mató el rally que pudiera tener el equipo de los Yankees en esa sexta entrada. Así que felicitamos a Alex Cora y a todos los fanáticos bostonianos, los felicitamos. No nos va a tocar nada fácil ahora con Tampa Bay, pero señores, juego a juego, se coge esta serie. En el baloncesto de la NBA, señores, Paul Gasol se retira. Luego de 18 temporadas en la NBA, el centro español Paul Gasol le dijo adiós al baloncesto. Terminó su carrera con 17 puntos por partido, promediando nueve rebotes, tres asistencias. Paul Gasol fue seis veces All-Star, cuatro veces All-NBA y dos veces campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers, acompañado por Kobe Bryant. Los Lakers ya anunciaron que van a retirar el número 16 de Paul Gasol próximamente. Y siguiendo con la NBA, señores, el equipo de Chicago se ve muy bien y es que en el pasado partido pretemporada dominaron vía paliza 131 a 95 a los Cleveland Cavaliers, donde los Bulls terminaron con siete jugadores en doble figura. Señores, este equipo de los Chicago Bulls va a dar mucho, mucho de qué hablar. Así que hay que estar muy pendiente a este nuevo equipo, nueva edición de los Chicago Bulls. Esto y mucho más lo puedes conseguir a través de nuestras redes sociales. Síguenos como Tab Deportes, suscríbete a nuestro canal de YouTube, aprieta la campanita para notificaciones y recuerda también escucharnos en cualquier plataforma de podcast. Desde Fuego Deportivo para Tab Deportes, Edi Delgado. ¡Ey! ¿Estás aquí en Tab Deportes? Aprovecha, dale subscribe, prende esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de lo que son nuestros videos, el cafecito deportivo, fogueo deportivo, lo que es tacones en el deporte, el podcast y las reseñas de Tab.Cars. No olvides compartir este video para que así le lleguemos a más personas y deja tu comentario. Vamos a debatir como solamente lo sabemos hacer en Tab Deportes.